La publicación de un boletín del Gobierno Municipal, donde informa que será un tequio por Tuxtepec e incluso da una lista de donantes y la cantidad de cosas que van a donar, es poco ético y un protagonismo excesivo del presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, afirmó en entrevista al representante político del gobernador en la zona, Gabriel Cuenavarro. Pues mira, yo veo lamentable y poco ético el protagonismo del presidente municipal en el caso del tequio por Tuxtepec. Te comento que efectivamente, después de la última gira del gobernador por la región, pues bueno, en un evento, en una comunidad particular, se expuso en la mesa el tema del tequio por Tuxtepec, a los cuales los diferentes actores políticos que estaban ahí, a manera de chacoteo, empezaron a comentarse. Unos a los otros, que qué aportación iban a dar para ese tequio por Tuxtepec. Bueno, y el presidente municipal invita al señor gobernador, al gobernador Alejandro Murat, y él, sin duda, pues le dice que lo ve bien y que quiere participar. Si nosotros hacemos memoria para empezar ese tequio, ya lo venían realizando otros actores políticos, es más, lo inició un grupo de taxistas, si no mal no recuerdo. Esto, pues bueno, lo hemos constatado ahí por a través de los medios de comunicación, y pues en todo caso sería que el ayuntamiento se está sumando a ese esfuerzo que venían ya realizando diferentes actores. En entrevistas sobre el tequio por Tuxtepec, que anunció el edil la semana pasada, dijo que efectivamente en la pasada visita del gobernador, estuvieron en una comida donde se le planteó la idea de hacer un tequio en esta ciudad para embellecer algún punto, pero que no se han afinado los detalles del mismo, e incluso el propio gobernador le pidió a él que lo coordinara con el presidente municipal, y este no ha querido recibirlo. El día lunes acudí a las oficinas de la presidencia a intentar verlo, algunos medios de comunicación que estaban por ahí me entrevistaron antes de intentar ver al presidente, en conclusión no pude ver al presidente, no me pudo atender, yo entiendo que su agenda debe ser sin duda muy saturada, y me puso a un señor de apellido Herrera a que me atendiera, pues yo le dejé los temas que me había encargado el señor gobernador para que cruzara con él, me dijo que en el transcurso del día me devolvió la llamada, cosa que no fue así, al otro día me devuelve la llamada, y me dice que el presidente municipal iba a ver directamente al gobernador el día jueves y que con él se iba a poner de acuerdo, cosa que tengo entendido, no se ha realizado dicha reunión, y pues lo lamentable que veo es que él manda un comunicado de prensa el fin de semana, donde, pues te repito, pone los nombres de los apellidos, quienes para empezar, a título personal, porque me menciona, pues yo no quería que se mencionara mi nombre, si esta actividad la estamos haciendo, pues la estamos haciendo de alguna manera altruista, porque queremos a Tuztepegui, porque nos sumamos a estas causas, pero bueno, yo creo que tampoco otros personajes a los cuales hacen mención, pues tampoco querían que apareciera su nombre, lo que no queremos es que esa pintura y ese cemento vaya a parar a otros lugares, y a entregarla mediante otros mecanismos, y no para lo que, pues de alguna manera se solicitó, que es para, pues embellecer esa parte de la ciudad, y que sin duda estamos prestos, y que nos sumamos por parte del gobierno del estado para que esa actividad se realice. Sobre la presunta lista de donantes, en donde aparece Toño Amaro, Yaritanos y otros políticos regionales, que supuestamente van a donar pintura y otras cosas, dijo que en esa comida solo se dijo a manera de chacoteo, sin embargo el edil tomó nota en una servilleta y ahora lo hizo público, como si fuera la lista definitiva de donativos para el tequio. Incluso dice que Gabriel Cue va a donar 100 cubetas de pintura roja para guarniciones, a lo que Cue Navarro aseguró que no se puede usar pintura roja en las guarniciones, pues debe ser amadillo como lo dicta la norma. Sin duda que mi función, yo como representante del gobierno de la región, pues es que me informe el presidente cómo se va a hacer esa donación, quién la va a recibir, de hecho la intención, la propuesta que nosotros le íbamos a hacer es que se hiciera un comité ciudadano, porque efectivamente tenemos que ser muy claros en que lo que no queremos es que esa pintura y ese cemento vaya a parar a otros lugares y a entregarla mediante otros mecanismos y no para lo que de alguna manera se solicitó, que es para embellecer esa parte de la ciudad. Gabriel Cue detalló que por instrucciones del gobernador ha solicitado reunirse con Dávila en dos ocasiones, pero no lo ha atendido, argumentando que tiene una agenda apretada. Solamente le envió a una persona de apellido Herrera, quien le comunicó a Cue que el presidente Dávila buscaría directamente al gobernador, cosa que no ha ocurrido, aseguró. Pues de alguna manera también si queremos que participe el gobernador, pues se tendrá que dar el tiempo el presidente municipal de atenderme dentro de su agenda, porque pues bueno, yo estoy consciente de que él lo ha dicho en su eslogan del gobierno, que él pues está para la gente, yo soy pues también gente y pues me gustaría que me pudiera recibir dentro de su apretada agenda y que se acuerde también el presidente, porque ya van dos veces que no me puede recibir, que pues yo entiendo que él está arriba y él es el presidente municipal, pero citando también lo que usó en su campaña, que se acuerde que cuando los de abajo se mueven, pues los de arriba se caen. Entonces eso es lo que de alguna manera quería yo comentarles. Se intenció que Dávila debe recibirlo para ponerse de acuerdo en la forma en cómo se va a llevar a cabo el tequio, pues incluso está la propuesta de formar un comité ciudadano que vigile cómo se va a aplicar las donaciones que diferentes actores políticos van a dar, para que sea utilizado correctamente en el tequio y no vaya a utilizarse para otras cosas. Cuenna Barro lamentó que Ledil busque el protagonismo y anuncia un tequio hasta con lista de donantes cuando nunca se ha formalizado con ellos y con el gobierno del estado la forma en cómo se va a llevar a cabo ni la fecha, pues estarán a la disponibilidad de agenda del gobernador. Con edición de David Barahona, reportó Claudia Ortega.